hey qué tal muchachos bendiciones amigos míos la verdad que me siento contento con que compudas pues estén al final bueno la amestable y lastimosamente pues no estuve con ustedes pero la verdad me siento alegre contento de que ustedes ahora estén viviendo ese momento del día de mañana poder jugar una final pero que sabemos jugar una final hemos estado una final sabemos lo valioso que es no lo importante es que jugar y como le digo hermano nadar tanto para barcelorilla pues es muy duro muy difícil espero que el día de mañana pues yo a dios me los bendiga si me de sabiduría paciencia tranquilidad e inteligencia que es lo que siempre uno quiere dentro del campo de juego porque se vienen muchas ideas y muchas cosas a la mente del jugador hermano así que desde acá haciendo fuerza ojalá que mañana yo quiera y puedan hacer un excelente partido pues y el resultado sólo lo sabe dios pero yo siempre digo que todo esfuerzo tiene su recompensa y nosotros no tenemos a veces talento pero tenemos a rechear y ganas que es lo importante señores sí un fuerte abrazo a la distancia de darwin caiseo más conocido como la metralla señores bendiciones y arriba con pudaz ojalá que dios quiera mañana que que vea a mí los estados y estas cosas pedir que el equipo ya quedado campeón pues no son cosas que no se dan muy seguido y esto hay que valorar los señores como digo siempre puede faltar cualquier cosa pero menos las ganas dentro del campo de juego no es una pelota por perdida y adelantar al compañero podemos errar todo fallar todo sí pero siempre la ayuda y el aliento hermano bendiciones señores